Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del momento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social. Con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, como mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero, Mesa y Camacho, hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. No seguir viendo hermanas y hermanos agredidos, casas quemados. Expreso mi solidaridad a mi hermana, porque es hermana de Evo, quemar su casa por segunda vez. Si quieren, vayan a quemar mi casa, no con mi familia. Si quieren vengarse, con Evo y Álvaro, no con otras familias, y menos con otras autoridades, menos con otros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará cómo se implementa, cómo se aplica políticas tan, no sé si son sanguinarias, pero como con sicarios. Queremos identificar a familiares, a autoridades, bien comprometidos con el pueblo, que quieren quemar. No entiendo. Bueno, nos damos cuenta que tenemos muchas diferencias. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar junto al pueblo, como decimos, hasta ahora, luchando con nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hermano Álvaro. Hemos compartido 13 años con 9 meses de 18 días. Século histórico. Quiero que sepan, nos conocemos. Nunca hemos estado en el gobierno con aspiraciones de carácter económico. Nunca hemos estado en el gobierno con ambiciones personales. Yo quiero decir al hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme. Hemos aprendido juntos, hemos trabajado juntos. Si me acuerdo, presidentes con sus vicepresidentes, en el pasado nunca se hablaban. Nunca trabajaban juntos. Sin embargo, con el hermano vicepresidente, confianza única. A cualquier momento nos estamos llamando cuando se presentan algunos problemas. Por eso, hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme. Escucho sus palabras, es decir, acompañó un indio indígena. Muchas gracias. Son patriotas, también de las ciudades, y tantos profesionales. A los trabajadores, a los ex ministros, ex ministras, ex asambleístas, constituyentes. Con ellos hemos construido una linda patria. Hemos integrado Bolivia. Vamos a seguir desde las bases. Con seguridad, yo vuelvo a la zona del trópico de Chabamba para estar con mis compañeros. Ahora tendré un poco más tiempo para compartir. A mis compañeros del trópico, su esfuerzo, su compromiso no va a ser en vano y nunca va a ser en vano. Hemos demostrado desde acá, conjuntamente con mis compañeros y mis compañeros, nunca me abandonaron con seguridad, con todos los movimientos sociales, sean obreros, campesinos, sean del campo o de la ciudad. De acá a poco tiempo, quienes, por razones tal vez de carácter personal, ambición personal o algunos resentidos, verán cómo se vuelven las políticas del Fondo Monetario Internacional a estar a Bolivia. Ahora, estaremos también nosotros a la expectativa, compartiendo nuestras experiencias de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. He escuchado en algunas redes, Evo está escapándose, no tengo por qué escaparme. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado nadie, nada. Si alguien piensa que estamos robando, que me diga, que presenta una prueba, una prueba de que hemos robado. Se piensan, se piensan, que hemos, no hemos trabajado. Véanlo, miles y miles de obras, gracias al crecimiento económico. Sabe compañero Álvaro, cómo se trabaja. Yo me sentí en algún momento que yo soy esclavo del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. Sabe mis compañeros, en algún momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en comisión. Ahora estamos diciendo eso. Aquí hemos llegado por la patria y no por la plata. Seguramente, como siempre, intentan. Yo digo, si no hay un golpe congresal, un golpe judicial, es que haya habido un golpe psíquico, político, policial. Que sepa el pueblo boliviano, no son todos policías. Esos son tantos mensajes de solidaria de las policías. Coroneles, detenientes. Agradezco, sobre todo, en la primera etapa, oficiales de la Policía Boliviana, nos acompañan en temas de seguridad. Agradezco a todos los jefes de Casa Militar. Agradezco, después, a los oficiales de la Fuerza Armada, del Ejército, en compañero de seguridad. Nos hemos sentido protegidos. Agradezco a los pilotos, sean de ala rotativa o a la Fija, por haber acompañado y por haber llegado, gracias a ellos, a toda Bolivia, para servir. Quiero decirles, aviones, helicópteros o la Casa Grande del Pueblo no es de Evo. Es del pueblo. Uno necesita instrumentos de trabajo para servir al pueblo boliviano. Por eso, a todos, muchas gracias, pero también quiero decirles a exministras, exministros, actuales ministros, gracias también por acompañarme. Y quiero pedir disculpas. Sabe, compañero Álvaro, yo soy muy exigente en el trabajo. Exigido el trabajo. Quiero decirles a ministros, ministras, exministras, exministros, y a todos los gerentes, presidentes de nuestras empresas. He exigido, no para Evo, sino para el pueblo boliviano. Porque es importante acelerar, ustedes saben, que siempre tenemos algo de burocracia. Hasta inventamos, inclusive que se queden en el Palacio hasta resolver. Tenemos lindos recuerdos. A veces, razones por razones técnicas, jurídicas, también nos olvidamos. Lo que nunca es resuelto, en seis meses, en tres, cuatro horas se resuelve en el Palacio. Exigencia. Pueden molestarse, pero disculpen. Repito nuevamente, no era para Evo. No es que nosotros queremos beneficiarnos, sino que quiero que el pueblo se beneficie. Por eso, hermanas y hermanos, también expresar mi solidaridad con el hermano César Navarro. Hace un momento renunció. Otra vez, ¿cómo están chantajeando? Enchan a su casa del ministro, agarran a sus familiares. Si renuncias y hablas con Chalevo, va a dejar a tu familia. Esta mañana, mi hermano Teodoro, mamán, todas las mañanas llorando, controlando por el teléfono. Sentaron a su casa, robaron, cercaron, secuestraron a su hijo, a su hijita y a su esposa. ¿Y qué le dicen? Me hacen escuchar a mí. Si hablas contra el Evo, si pides su renuncia del Evo, si no es del Evo, no es del MAS, ahorita nos retiramos. Muchos hermanos y hermanos están renunciando así. Y quiero que pare eso. Señor Mesa, Camacho, no hagan eso. Eso es totalmente inhumano. No podrán aceptar. Y yo dije en las reuniones, yo nunca voy a renunciar. Quiero que sepan mis hermanas y hermanos. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. No deben ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Nosotros esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difunda. Ser indígena y ser de izquierda antiparista es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí, hermano Álvaro. Vamos a continuar. Es mejor salvar la vida. ¿Qué me dijeron mis compañeros? Que ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro, vas a dar responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. Gracias a mis equipos de seguridad, me informaron, quiero que sepan. Han ofrecido ayer 50 mil dólares para que entreguen al Evo a este grupo de opositores. Callado. La pedida a mis equipos de seguridad que digan la verdad. Muy responsables, leales. Gracias, agradezco. De tantos atentados nos hemos salvado. Todo por Bolivia. Y todo por las nuevas generaciones y sobre todo por las familias más humildes. Entonces, decir muchas gracias a todos y a todas. Dos cosas, presidente. Adelante. Diría yo, a los que nos han robado el voto, los que nos han robado el voto, no destruyan Bolivia. Que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado. Y vamos a cumplir la sentencia de Tupac Catari. Volveremos. Volveremos y seremos millones. Muchas gracias, hermano. Entiendo perfectamente, la comisión de auditoría de la OEA ha tomado una decisión política. Entiendo. Si hubieran tomado una decisión jurídica y técnica, hemos ganado en la primera vuelta. Una parte de su informe que dice, si Evo primero, segundo, Carlos Mesa, no sé un término manejado. Probabilidad. De ganar con más del 50 o más del 10%. Pero si es primero, Evo, segundo, Mesa, correspondía segunda vuelta. Y no nuevas elecciones. Son decisiones políticas. Entiendo. Que tal vez para aportar en temas de pacificación. Pero no comparto su informe en la parte técnica jurídica. Ahora me he convencido. Como algunos técnicos de la OEA, están al servicio, no de las familias humildes, sino de grupos de poder. Entendí perfectamente. Respetamos. Y por eso, ya somos convocados a las nuevas elecciones. Pero ni con eso se conforman. Está bien. Pero sí, un llamado a nuestros movimientos sociales de otros países. He escuchado concentraciones de emergencia en Argentina, en otros países. Muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente, no termina acá. Vamos a ir juntos, reflexionando. Vamos a ir juntos, luchando como siempre hicimos. Quiero que sepa el mundo entero, Bolivia en especial, a mis compañeros del campo, como tengo obreros. El sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo. Estamos convencidos de eso. Ahora, en Bolivia, tenemos una nueva experiencia más. Por eso, decir a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina, a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo. Me aprecio, me cariño. Gracias por su solidaridad en esas dos, tres semanas que hemos vivido momentos muy difíciles. Pero con optimismo, con fuerza, con energía. Repito nuevamente, aquí no termina la vida. La lucha sigue. Muchas gracias.